Y hola como están yo soy Deos y bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 Primero que nada quiero recordarles que me sigan en Twitter y prendan la capa de las notificaciones Y que estén muy pendientes ya que daré bastante información para un sorteo de un paquete de operación Que incluye todos los nuevos personajes, un set de skins para todas las armas, 30 días de boost y 1000 de iron Y ese sorteo lo voy a realizar en Twitch para que me sigan de igual manera Me pueden encontrar en Twitter como DeusGears y en Twitch como DeusGo Así que sin tanto rollo vamos con el video En este video les voy a explicar la manera más rápida para subir de nivel tus personajes o clases de horda Como ya sabrán los nuevos personajes de horda ya pueden ser utilizados en el modo de juego escape En este modo de juego es donde los vamos a levelear Ojo ese truco funciona solamente para subir de nivel no para poder conseguir cartas Después les voy a subir un truco para como poder conseguir más cartas Así que ustedes tranquilos Bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a una partida privada de escape en el mapa de los refuerzos Y poner la dificultad inconcibible quitando el mutador de Iron Man Te pones el personaje que quieras levelear Una vez dentro de la colmena lo único que tenemos que hacer es correr por toda la izquierda sin parar Hasta donde alcances a llegar Y si alcanzas a llegar al cuarto seguro no entres déjate matar por los drones Una vez muertos solo tenemos que dar reiniciar alto y volver a realizar este mismo método Así lo vamos a hacer muchas veces durante una media hora o una hora o el tiempo que ustedes deseen Y así se sube de nivel muy rápido Ojo entre más tiempo hagan este método más rápido suben de nivel la clase o el personaje Pero bueno este ha sido el video de hoy Si te gustó el video no olvides de dejar tu manita arriba Y dejarme un comentario de la medalla o truco que te gustaría que trajera al canal No olviden de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción de este video Mi nombre es Dios y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!